Y pese al acuerdo, aún no hay consulta externa en los hospitales de los tres niveles, únicamente hay atención de emergencia. Luego del acuerdo firmado entre el Colegio Médico de Bolivia y el Gobierno Nacional, la atención en los centros de salud debía normalizarse. Sin embargo, en un recorrido realizado por los hospitales, se puede observar que la atención es irregular. Tal es el caso del Centro de Salud de Primer Nivel, Sagrada Familia. Está atendiendo emergencia, estamos esperando el pronunciamiento del Colegio Médico, o sea, del Comité de Crisis, y después de eso ya se decidirá si se continúa con la emergencia o se levanta definitivamente el paro. Lo mismo ocurre en el hospital de segundo nivel, El Bajío. Los pacientes piden que se normalice la atención. Es mucho, es demasiado, al menos para las personas que estamos delicadas de salud, es demasiado, es mucho. Sí, estoy un poco triste, la verdad. Ya está bueno, ¿no? De buen tamaño, porque tanto tiempo que han estado en paro, los médicos han perjudicado a tanta gente enferma. En el hospital de tercer nivel del San Juan de Dios, la atención en consulta externa no se normaliza. Dicen que para mañana posiblemente, pero a ver qué pasa, ¿no? Necesitamos, la verdad, la gente también, la atención de los médicos, es la verdad.